Hola que tal, los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija, Ruri Ibarra García. Quiero desearte esta noche sin vacilación, que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gustas tanto, me enloqueces, y no lo puedo ya ocultar, en todos lados me apareces, como ilusión en mi mirar. Es un secreto que solo quiero compartir, con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho, es el grande amor que me has hecho. Latido, latido, te siento conmigo, yo quiero ser más que tu amigo. Es un secreto, que tan solo quiero compartir, con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Que en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más. Que en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más luna, que como tú me alumbre más luna, que como tú me alumbre más luna. Que en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más luna, que como tú me alumbre más luna. Que en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más luna, que como tú me alumbre más luna. Que en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más luna, que como tú me alumbre más luna. Que en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más luna, que como tú me alumbre más luna. Que en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más luna, que como tú me alumbre más luna. Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura mujer Procura mujer Que se acelere en mis latidos Te procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Ir acercando tus labios Procura mujer Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Ir acercando tus labios Procura mujer Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Que se acelere en mis latidos Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Que se acelere en mis latidos Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura coquetearme más Y no reparo de lo que trae El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere triunfar El mariachi loco quiere triunfar Quiere triunfar por el mundo entero Quiere triunfar por el mundo entero Y claro que vamos a triunfar Cómo no, si traigo mi mariachi loco El mariachi loco quiere cantar El mariachi loco quiere cantar Quiere cantar el aventurero Quiere cantar el aventurero El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar con las fans de Pedro Quiere bailar con las fans de Pedro Ira, ira, ira Con las fans de Pedro Ricos quieran Con ellas Nomás bailo yo, compadre ¿Va poco o no? ¡Bien! El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere cantar El mariachi loco quiere cantar Quiere cantar con Pedro Fernández Quiere cantar con Pedro Fernández ¡Eso sí me gustó! ¡Eso sí me gustó! ¡Algo quieren, algo quieren, canijos! ¡Queremos dos! ¡Pues por eso les dicen ¡El mariachi loco! ¡Ey! ¡Oye! Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo que decí y veré lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 haga el suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo que decí y veré lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Ay, que se desmayó Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ven, 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 ladro al suelo, ven Ay, pero vení, vení, ven a robarme a mí Pero ven, 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 ladro al suelo, ven Ay, pero vení, vení, ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.